Siempre quise ser una vez, volar bien alto y más allá. Meter el pico entre las nubes, fundirte en los desiertos con la sal. Nunca quise ser humano, en otra vida debí ser muy malo. Y ahora vivo acojonado por esta plaga que es la humanidad. El pico entre las nubes, fundirte en las nubes, fundirte en las nubes. El pico entre las nubes, fundirte en las nubes, fundirte en las nubes, fundirte en las nubes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!